Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo ya que el día de hoy les traigo un maquillaje colorido. Este maquillaje lo voy a estar realizando con cortes que si tú quieres saber cómo es que va a quedar el maquillaje, pues quédate que comenzamos. Ya traigo mis cejas previamente realizadas, también ya apliqué corrector en mis párpados el cual estuve ocupando este que es de la marca Bisú y el tono es Jengibre 06. Voy a estar ocupando esta paleta que es de la marca Lure, se llama Far Wars. Voy a estar aplicando este tono azul marino. Este tono lo estoy aplicando desde el interior de mi ojo y lo estoy llevando hacia arriba. Esta sombra la estoy llevando un poquito a lo que es el área de la nariz, no mucho. Voy a estar aplicando este tono azul más claro. Voy a comenzar a difuminar el tono anterior. Aquí voy a estar limpiando con un cotonete. Voy a estar ocupando este corrector líquido que es de Bisú. Recuerden que el tono es Jengibre 06. Voy a estar ocupando esta paleta que es de la marca Beauty Creation, es la de Alicia. Voy a estar aplicando el tono morado. Este tono morado lo empiezo a aplicar desde aquí y lo voy llevando hacia arriba. Aquí estoy aplicando nuevamente el mismo tono morado. Este tono lo voy a dejar hasta aquí. Voy a estar ocupando este cuarteto que es de Bisú. El tono es el 32. Voy a estar aplicando el tono negro. El tono negro lo estoy aplicando aquí donde aplique el tono morado. Y lo estoy aplicando a pequeños circulitos. Nuevamente voy a estar usando el cotonete para limpiar esta parte. Nuevamente voy a estar limpiando con corrector. El corrector lo estoy llevando hacia afuera. Voy a estar aplicando el tono Fuchsia. Voy a pasar la esponjita primero. Este tono Fuchsia lo voy a empezar a aplicar desde aquí. Lo llevo un poco hacia abajo. Lo voy a llevar hacia afuera. Aquí voy a aplicar nuevamente el mismo tono y a pequeños circulitos. Voy a estar aplicando este tono vino rosado. Lo voy a estar aplicando aquí. De igual manera en donde apliqué el tono Fuchsia. Esto es para darle profundidad al tono anterior. Nuevamente voy a limpiar esta parte de aquí chicas. De igual manera con el cotonete y agua micelar. Nuevamente voy a estar limpiando esta parte de aquí con el corrector de Bisú. Voy a estar aplicando este tono amarillo. Antes de aplicar el tono amarillo voy a pasar la esponjita porque miren. Ya si se apliegue es el corrector y eso no quiero. Voy a depositar aquí el tono amarillo. A pequeños toquecitos. Aplico nuevamente el mismo tono amarillo. Voy a estar pasando con esta otra paleta que es de la marca Lure. Esta se llama Positivity. Voy a estar aplicando este tono verde. Este tono verde lo voy a estar aplicando aquí enseguidita del tono amarillo. Voy a estar mezclando estos dos tonos entre sí. Y voy a estar regresando con el tono amarillo porque sentí que se perdió un poquito. Voy a estar aplicando este tono naranja. Este tono lo voy a estar aplicando aquí. Primero lo aplico de esta manera. Aquí estoy combinando estos dos tonos entre sí. Aquí estoy aplicando nuevamente el mismo tono naranja. Estoy regresando nuevamente con el tono verde. Ya apliqué mi primer y mi base de maquillaje. Como primer estuve ocupando el de Maybelline. Y la base de maquillaje es la de Mary Kay. La Time White. Y como corrector ocupé este que es de Bisú. Recuerden que el tono es Jengibre 06. Y para hacer mis contornos estuve ocupando el de Bisú de igual manera. Pero el tono es Brownie 10. Para sellar el corrector voy a estar ocupando estos polvos que son de Mary Kay. Para mi línea de agua voy a estar ocupando este Tintaline que es de Bisú. El tono es 06. Nuevamente voy a estar aplicando este tono azul. Y lo voy a llevar bien pegadito a lo que son mis pestañas inferiores. Este tono azul lo voy a sacar hacia afuera. Voy a estar regresando con el tono azul claro. Voy a estar difuminando el tono anterior. Voy a estar ocupando este delineador líquido que es de la marca Natural Girl. El tono es blanco. Voy a estar realizando un delineado de aquí hacia arriba. Voy a estar aplicando este glitter. Lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Y en la parte de aquí arriba. Voy a estar aplicando este tono verdecito satinado. Lo voy a estar aplicando aquí. Voy a estar aplicando este tono cremita en el arco de mi ceja. Este pedacito de aquí. Voy a estar acabando el resto del maquillaje. Aplicar pestañas postizas. Y ahorita las veo. Chicos y chicas. Y ahora sí. Así queda el maquillaje terminado. Ok, chicos y chicas. Espero que este maquillaje colorido les haya agradado. Porque la verdad sí se ve bastante padre. Pero también quiero decirles que sí quedó muy dramático. Aparte es una técnica que se está usando muchísimo en Instagram, chicas. Y la verdad yo no había realizado más maquillajes así desde el maquillaje Samurai. Creo que fue el único, chicas. Y la verdad sí necesito practicar más con este tipo de maquillaje. Ustedes déjenme saber en los comentarios si les agrada este tipo de maquillaje. Si quieren que les traiga más. Yo sé que es un maquillaje muy colorido y bastante dramático, chicas. Espero no deja de ser un maquillaje hermoso. Y pues nada, chicos y chicas. Eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó no olviden regalarme un like. Y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye. Bye. Bye.